buenas cómo va bien espero que esté yendo bien y bueno va a aparecer un poco raro ayer y le hice un comentario en un comentario pero hoy quería contestar particularmente a un solo comentario que me hizo alguien en justamente en un comentario en un comentario y contarles también en una cosita algo que pasó hoy bien con una persona que yo sigo entonces vamos para allá lo primero es hacer el comentario deberías vender pensables por ejemplo en mercados libres te venden pc gamer juega todo y 3 8100 gtx y 54 gb 8 gb etc gtx y 150 8 gb etc hacer varios pensables así subirlos a diferentes páginas y que las personas paguen agregándole el costo de extra ahorrando de conversar con ellos explicándole lo de la plata y eso bien primero que nada vamos a ver es el ensamble y 38100 gtx 10 58 gb de ram no sirve para jugar todo bien no sirve para jugar todo hecho bien porque a día de hoy la 10 50 de guilla en algunos juegos ya dan bajones de frame bastante importantes en realidad yo no me sentiría bien diciendo eso porque o sea pongamos que no pongamos que bueno es que no puedo dejar discutir las cosas tipo cosas por lo menos salió a día de hoy yo sé que la gente x 10 50 y ya no tiene el mismo rendimiento que tenía sean antes o sea el que día de hoy hay muchos juegos que con muchos juegos actuales bien ya directamente te da 20 15 frames o cosas por el estilo entonces ya no te sirve hay que trabajar resolución en cosas por el estilo entonces no es para jugar todo bien y con lo que deberías vender pre ensambladas por ejemplo como mercadolibre bien precisamente primero de nada voy a mostrarles algo primero que nada tenemos esto está esta carpeta que yo ya la he compartido con el detalle que yo tengo que no tendría que compartirla en todos los en los vídeos pero bueno que son si seamos acaso son pre ensambles no me os piden mis pre ensambles por ejemplo acá te voy a agregué uno más que con raíces bien ya poquito los voy a los voy poniendo los voy a agregar unos más todavía está pero detalles por ejemplo es que algunos de estas algunos estos componentes algunos estos componentes ya no están disponibles bien eso es un problema bien podríamos decir bueno ok estos son más o menos una referencia no como ensambles y seguimos llevamos referencias bien después más o menos por este dinero puedes conseguir algo así además yo ya creo que lo expliqué que yo compré directamente el importador y importado lo que tiene es que los importadores se manejan un stock no es capaz que tienen cierta cantidad de stock de cosas nuevas o cosas viejas que son unas cosas viejas también como por ejemplo de la rx 560 realidad hoy ya en el importador no se consigue tendría que conseguirlo en algún revendedor bien entonces sube el costo y a mí no me interesa vendérselo al comprárselo a un revendedor y vendérselo a ustedes no también me interesa pero más allá de eso más allá de los costos salido del hecho es ese es incluso a veces me pasa por ejemplo yo voy mismo el importador importador porque tiene de clavo algún componente lo rebaja bien no se pasa bien trajo un stock una cierta cantidad stock y no lo puede vender le pone una rebaja bien entonces en ese caso por eso yo prefiero las cosas más personalizadas bien y precisamente yo de hecho a mí es algo de hecho las cosas prensa es algo que me molesta bastante bien porque ya digo al decir eso ok esto te sirve para jugar todo y que es todo bien no y es algo que yo considero que esto es algo muy no 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 me gusta este tipo de cosas por eso no lo hago y además el hecho bueno después lo que me dice la persona este de que a ver varios prensambles así subirlos a diferentes páginas y que las personas paguen agregando el costo extra bien cuando es de hecho particularmente eso ya lo dije en otro vídeo explicando lo expliqué en otro vídeo y es que a mí no me interesa vender computadoras o sea yo no tengo este canal para vender computadoras bien yo esto por ejemplo lo hago porque a mí me gusta y que soy yo y entonces el detalle es ok yo les doy propuestas de cosas que se pueden hacer y como yo como están acá los componentes están más o sea están a la vista yo les dejo los nombres correctos los componentes no si vos querés comprar estos componentes exactos no tenés por qué comprarlos a mí bien no tenés por qué comprarlos a mí capaz que lo podés llevar como una referencia también los precios y los precios se meten los precios estos son sí no yo lo único le digo en tal ventaja es que este precio es comprarlo a mí bien seguramente el otro lado van a ser un poco más caros bien hay algunas cosas que se pueden conseguir otro lado a otro precio seguramente no está por ejemplo la cual es más de esta yo sé que se ven más cara lo mismo que la memoria o sea lo mismo que este caso en el disco estado sólido también viene este gabinete yo lo he visto un mercado libre por 40 dólares 45 dólares y lo visto en otros lugares también un poco más caro también incluso no entienden entonces es como que bueno que estos en los componentes más o menos si tú querés comprarlo a mí y salí este precio si si lo vas a comprar otro lado saldría otro bien yo hice lo de los prensambles ya bien y ya le hice esto los prensambles realmente y están los con los costes aquí entonces es que yo no quiero no se le digo como yo simplemente era porque ustedes están si quieren ayudar al canal si me quieren ayudar a mí el canal cómpranmela a mí al fin y al cabo les sirve a ustedes porque va a ser un poco más barato que en otros lados y me sirve a mí porque puedo seguir comprando hardware mi idea principal es ya le digo mi idea no es vender computadoras o sea yo no hago esto para vender computadoras sino por el hecho de que ok el detalle es que si yo puedo comprar o hacer un ensamble estos capaz que puedo probarlo bien para hablar con la persona por probarlo y a mí me gusta dice ahorrando de conversar con ellos explicando el hielo de la plata y eso el detalle es que a mí me gusta hablar con las personas a mí me gusta ese es el problema no quiero saltarme esa parte porque a mí me gusta eso o sea o sea yo me puedo pasar yo con un flaco que no sé he hablado con muchas personas a la que he hecho la mayoría no les he vendido pero bueno le hemos le pasaba parte de información de no capaz que no le comía el precio no le gustó no sé pero yo le he pasado le podía la información le podido y eso es lo que me gusta a mí a mí lo que realmente me gusta es eso es por transmitirle a esas personas y sacarle preconceptos que tienen tipo cosas y eso me interesa entonces como que a mí está esta idea particularmente que me dio de hacer de ser pensable la verdad no me gusta para nada no me llama la atención tampoco le digo primero que nada yo lo hice bien pero igualmente así todos yo lo tomo como referencias bien entonces que sé yo vos me decís ok yo quiero jugar a tal juego bien ok entonces yo vengo acá me fijo bueno tengo esto tengo este ensamble ok no sé pero bueno ok capaz que le pongo otra memoria ya más o menos tengo una referencia como tengo los componentes básicos te puedo cambiar algún componente y ya está es como para tener una base una planilla bien después hacer un cambio no pero en este caso por ejemplo puntual es la persona que me pidió esto o sea que éste lo hice hoy bien al fin y acabo estuvimos averiguando por otra memoria no por ésta sino por otra memoria el precio va a ser diferente seguramente y tal sería en este caso bien por ejemplo le puse un disco está sólido en vez de un disco disco rígido porque de hecho me salía más barato un disco sólido de 240 valía 59 y un disco de un terabyte un disco duro de un disco duro de un tera vale 65 70 dólares será más barato poner en este caso bien cosas que de hecho capaz que no parecen antilógica no pero en este caso me sería más barato ponernos de bien y eso es la idea a fin y acabo de reunir preguntarles eso no no quiero hacer sea primero que nada ya lo hice se dice algo parecido pero no quiero moverme por redes no quiero es que no quiero poner en facebook en o poner en otros lados no a fin y acabo estos esto es algo exclusivo elitista totalmente o sea esto es mi vídeo es un concepto totalmente exclusivo elitista sin mirar mis vídeos y y hablas conmigo puedes conseguir a estos precios tienen se entienden más o menos y bueno en cuanto a lo que la otra cosa que le quería contar es el hecho de era que estuve mirando estoy hablando con hablando no estuve mirando un vídeo de una persona que yo sí se llama padre gamer bien que es una persona que habla de videojuegos bien y esa persona prácticamente a ver enseña a utilizar un motor y unity es un programador enseñó a usar unity y a mí me gusta mucho lo que hace me gusta mucho lo que hace el detalle es que es un flaco que tiene un contenido a mi gusto y yo pienso que supongo que la mayoría que saben algo de información o algo que sepan algo de unity saben que explica muy bien es muy pedagogo el tipo o sea explica muy bien y el contenido que te da es muy buena calidad bien entonces es que es un tipo que a día de hoy tienen 400 suscriptores y le pasa algo parecido que a mí entonces que él sube un vídeo y capaz que tiene 50 reproducciones 100 reproducciones no más que eso bien y yo le dije particularmente y es que bueno yo estoy en asociación parecida básicamente pero bueno en este caso yo ya les dije que en mi caso yo me resigné o me acostumbré al hecho de que tengo un contenido nicho al fin y a cabo es eso tengo contenido nicho un contenido para un cierto público y yo estoy feliz con este público bien entonces esto pasaría más a lo mismo yo no quiero vender no quiero poner lo que yo venda un montón de páginas y subirla en diferentes páginas para vender mucho no 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 yo prefiero eso prefiero venderte una voz y otra a él diferentes y ganar poquito de hecho ganar nada prácticamente o sea ganar esos mil pesitos y que eso me sirva primero que nada para la primera es son mil pesitos a mí me sirve para seguir comprando cosas bien y después conocer más gente poder hablar con personas y poder conocer a tener un trato un poco más directo con ustedes esa es mi idea y ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego